¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡Gracias por ver el video! 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 La culpa no tengo yo 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 ¡Gracias! 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 Frida, Bohemí, Dani, Aranza, Irlanda y Sofía Tenemos de culminación las madrinas de arreglo de mesa de los novios Hilda y Julie Y a continuación tenemos la madrinas de los cuerdos de mesa Y, Fabián, Fimena, Rangina y Julie A continuación tenemos la madrinas de arreglo del templo Laca, Margarita y Gloria A continuación tenemos la madrinas de vino para el brindis y el vito A continuación tenemos la madrinas de rango natural de baile, Celci Reyes También hacemos mención de la madrina de copas de brindis Emili, Julissa, Emma y Nancy ¡Para que lo vayan pasando por ahí las madrinas de copas de ensaladas! ¡Adelante! ¡Para que lo vayan pasando por ahí las madrinas de copas de ensaladas! ¡Adelante! de coca, y siedra de los novios, Jocelyn. También tenemos ahí los padrinos de Cristo, Cristian, Paola y Manuel. También tenemos ahí los padrinos de Imagen, Fernanda. Y continuamos con la madrina de Álbum, Juanis Ortiz. A continuación tenemos el padrino de Camioneta, Alejo López. Y continuamos con el padrino de Jocelyn, Angelito. A continuación tenemos los padrinos de Cerveza, Hugo, que se encuentra en Estados Unidos, Juanillo, Cruz, Félix, Marcelino, Luis Enrique, Luis Fernando, Salvador Rodríguez y Jesús Estrada, padrinos de Cerveza, y Hugo, que se encuentra en Estados Unidos, Juanillo, Salvador Rodríguez y Salvador Rodríguez y Jesús Estrada. A continuación tenemos los padrinos de Refresco, Gerardo Sandaña, Guadalupe López, Humberto Estrada, Ronaldo Sandaña, Diego Río, Martín Estrada y Fernín Estrada. Los padrinos de Refresco. Y finalizamos con los padrinos de Tequila, Gustavo Ortiz, Jorge Rodríguez y Martín Acosta. Por eso finalizamos, porque vamos a pedir fuertes y fuertes aplausos para los novios y los padrinos mencionados en esta noche. ¡Fuerte las palmas! 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 Ustedes Los primos, los hermanos, los tíos Están invitados Los que nos faltan de seguir pasando Familia Los que sigan contando Los que sigan contando Los que sigan contando Los que sigan contando ¿Sale? ¿Alguien? 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 Muchos amigos ¿No lo pueden hacer? ¿Alguien? Si ya no falta nadie vamos Miguel Al ciao Por ser eliminado Y vueltas les'mas fuertes, más fuertes Lo quer jakim. ¡Que se escuche para theCUBE! Hay una ruina Questa la bella Un poquito más Camplé ¡Suscríbete! 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 ¡Sigan, sigan, 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 sigan y pasando! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡Suscríbete al canal! 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 Una vuentecita, una vuentecita Una vuentecita Una vuentecita Una vuentecita Ahora sí, muy bien, hasta la mañana Y revisen Palabras A las dos Y a las Tres Ya Venga, fíjate los aplazos Esto ya lo tenés preparado, compadre El liguero El liguero Correle, correle, compadre Correle, correle No, 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 no Ni modo, compadre Ya le tocaba Ok, nos invitamos acá todos los amigos A todos los caballeros que participaron en la ímora Por acá en el cemento del liguero El que se llega al liguero se va a llegar una basada En una botella, compadre Etiqueta azul Etiqueta azul De esas que dicen Cielo Agua cielo Remanas para tú Una número importante Por día de mañana, compadre Mira nomás, qué chulada, qué bonito Se ve que aquí se mandan los hombres, compadre Sí Aquí sí Aquí sí Todos los hombres están invitados Adelante de fans en el muchachos Aquí ganan los hombres, compadre Así que caballeros Nada de empujarse Bueno, pues que no Nada de empujarse Nada más Pijones de ojos Paladas de greña Rescubre Paladas de troncón No hace masos No más brinqueles Y si le alcanzó bueno Si no Suerte para la próxima Así que Los chaparritos Adelante, compadre Porque hasta atrás La verdad Lo duro que nos vayan a ganar Así es que no nos vayan a pisar, compadre ¿Listos los hombres? Los hombres Brincando 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 Y el que lo rique es 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 Adelante, vamos a la cuenta Y a las dos Y a las tres ¡Vamos a la esperanza! ¡Avanse! ¡Los caballeros! ¡A la mano arriba! ¡A la mano arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Y el que se! ¡A la una! ¡A dos! ¡Y a las tres! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está comadre! ¡Yo vi que sí! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si se alguien es tan amable de ir repartiendo las copitas que ir y las copas para ir sirviendo también de igual manera al igual también a la gente que para ahí se va a entrar desde su lugar ma pare también si quiere ver la felicidad de los novios esa cosa me divino a la gente que para allá está sirviendo hacer tequilita un whisky un cuñado un tonallaro un bahiense está muy limitada para el brindis y la felicidad de los novios así que la gente que se vende para allá mejor de las carpas también si quiere enfrentar por la felicidad de los novios desde su lugar levantemos las copitas pero a la disposición así que cuando se está preparado cuando se está preparado cuando se está en la sillita por ahí el novio cuando ya tenga todo listo cuando ya tenga todo organizado todo perfecto entonces la seña para darle más inicio en el contemporáneo a la gente que va llegando también desde luego como en su casa siéntese a gusto vamos a pasar a ligera por ahí así que vámonos ahí muchachos estamos a su llamado de los novios cuando se han preparado para el brindis a ver compañeros que entrenen que se buche todas las damas de honor también adelante adelante muchachas todas las damitas de honor estén puramente invitadas ahí está la primera compadre la primera del novio ve esa va a ser el bueno no sale no sale ahí está ahí está cómo es que no ok ahí está viviendo las copitas viviendo las copitas cada día le van a estar siguiendo sus compas a cada uno de ustedes le van a estar viviendo por ahí las copitas de el whisky y ahí nos hacen la seña cuando esté preparado para dar inicio con el conteo ok pues ahorita por acá tenemos un saludo dice un saludo para el meño que se encuentra en california por ahí con la canción del muchacho alegre ahorita la comprasemos compadre por ahí demos chancita de terminar por acá con los novios con la familia y estamos para compras por ahí todas las canciones que nos están encargando compadre sale ya casi ya casi está todo listo preparado por ahí quien más falta de servir copa adelante por ahí alguien que se nos haya quedado por ahí de abajo de la carpita muchachos familiares amigos que gusten pasar por ahí para llevar a cabo este bonito brindis así como empezamos a su disposición de novio cuando lo estén preparados cuando estén la seña estamos parándonos ya sacó ahora nomás dejen mi trato yo un poquito porque yo creo que me parece medio un palillo déjenme estar poniendo de mi champán compadre y ahí nomás ay bien calientito déjalo caliente ay 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 ok listos los novios todo listo y preparado ya está preparado ok ok familia con las copitas arriba venga las copas las copas arriba todas 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 las copitas arriba alguna de la gente que se cuenta por ahí abajo de la garpa si quiere que tampoco la velocidad de las nueve vamos a terminar con las copas arriba venga las copas dice arriba abajo al centro y para dentro venga fuerte los aplausos salud los aplausos los aplausos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Seré tu amigo, tu ilusión Hasta allá no respiras Ni te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te amo Corazón 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 Sin tu amor, mi vida, mi vida, ¿cómo podré yo vivir? Si sientes frío tu corazón, seré tu amigo, tu ilusión Hasta nada de mirar, yo te voy a amar Hasta nada de mirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar ¡Fuérdeme, desafíos! ¡Fuérdeme, desafíos! ¡Fuérdeme, desafíos! Mi compañera, suplegada, parecía que nada fuera De una crisis en el campo, toda la diez la bostiera Y por el domingo la droga ya estaba afuera Brinqué la banda de morón que no queriera Y en esa noche llegamos a la frontera Saque los treinta y te quedo pa' que comiera ¡Fuérdeme, desafíos! ¡Fuérdeme, desafíos! ¡Fuérdeme, desafíos! ¡Venga, papi! 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 Es un ropa tosado Si no se me pese Si no se me pese Una caba y nada Como el de Cristo vive Ay, matón ¡Ey! ¡Espíjate como Rivera! ¡Vamos a la duchora! ¡Vamos a marchar! ¡Espíjate como Rivera! ¡Espíjate como Rivera! ¡Gracias! 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 ¡Rugidora! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 Y así se viva la banda las palabras yo ¡Eh! 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 ¡Solteras arriba, solteras arriba! 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 Y me deslugido Que había yo Si alguna vez Me ganaste pensar En mí Vivir así No, no es vivir Que había yo Si alguna vez Dejaste pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Musicaría yo Sin tu amor Musicaría yo Si eres pobre Te humilla la gente Un rico Te tratan muy bien Un amigo Se echó a la magia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero No quiero decir Su amor La paz No. 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 No quiso ser Ayer el dinero De sobra Con costales le pagaban ayer Como le dicen En el centenario Y en la cola que brilla El sueño Cuando todos lo exigente Se acabaron Todos sus desprecios Los noviembre Y carro del año Y abue con el Cijo de Jesús Yo prefiero Que no dejes de la margen Que no dejes de la margen A los ángeles Vamos a abajo Y regresa con la oportunidad Que recibe Ahorita es que se arriba Y las cumplea Como de los más ¡Gracias! 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 La, dos, tres ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la mano a las mujeres solteras! ¡Esta noche están solteras! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Los solteros! ¡Los solteros de la banda! 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 ¡Los solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros! ¡Si vienen solteros de compárenlos! ¡Si vienen! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí compárenlos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué soy yo, mamá? ¿Qué soy yo, mamá? Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama? Porque yo no he traído. No, bueno, ¿qué es lo que se llama? 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 ¡Sale! ¡Nos vamos, Bernardo! Y besándome la verdad con Sigamadonces. Este tema tréjico lo me hacía, muchachos. Así que pongan, pongan atención porque donde la banda los baila es re bonito. Así es, vamos, lo que se llama, hombre. Este teléjico dice más o menos Así es. Luginorado. El derecho es nacional que cuando va caminando todo se va a morir parece que no va a morir el ritmo del tren es un ritmo sensacional tienes todo esto aposentando en la sensación y quieres entrar en los casas y te quieres invertir hay que ver vosotros el ritmo el ritmo del izazo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!